fíjate que me va a coger mi main pero... tu main cual es al final entonces? el guardián ah vale voy a coger mi main la verdad conor como que no tiene pero tiene un go... si, venga ah no se toca con un pavo no? miralos se pensaran que se iban a liberar o que? si, porque se van a cagar un poco la verdad mi... mi warmonger prestigio 11 a punto de subir a prestigio 12 con todo napoleon ah no no esta la warmonger que pena tío no me da igual con tal de que te da la aramusa a la aramusa por simplemente llevar a la aramusa me basta pero que te pasa con los aramusas tío es un personaje asqueroso tío igual que buscarle igual que el hitokiri a ver para ti tienes unos personas asquerosos yo otros por ejemplo los mio son el buscarle y el celta ahora ya no tanto bueno si el celta si que quieres que te diga eh chicos un celturón negro a ver el imperio romano sería un esclavo por eso osea no osea eso tiene que ser vamos insagrado insagrado nueva palabra inventada por vengador 008 insagrado examen de lengua eeh dimme una palabra insagrado suspendido lo contrario de sagrado insagrado ajaja ajajaja Warum lo contrario del esto iván jajaja no será cabron Es curioso como, claro, ellos rompen eso, pero nosotros ya estamos aquí Es que somos superiores, tío Hombre, yo te voy a ser un fantasma, ahora sé que soy Apollyon No, eres Apollyon, solo haces cosplay de Apollyon Mírame, mírame como ando, me cago en la puta, soy precioso, ¿no lo ves? Te juegan en casa muy fuerte En el culo ¿Sabe hacer parry? No sabe hacer parry, bueno saberlo Dete esto al centurión Pero si solo te ha, si lo acabas de jugar Aló, se supone que eso le tiene que entrar Nada, avanza 45 kilómetros 45 kilómetros, avanza Con un puñetazo Es que no es normal No me preocupes No quiero Vaya No quiero Hola Buena Mira, mira, la guadaña, la guadaña aquí Es verdad Me encanta esta ejecución aquí No Cuidado No, que no me da Mierda Y venga, eres inicio ¿Y por qué tiene que venir a por mí esta puta war monger de mierda? ¿One a one? Mierda ¿Tiene que venir? No Y el centurión me salta por la puta venganza de mi Vaya, chicos, he muerto Tío, Grefgón, ¿sabes meter un puñetero parry? Te has metido dos pesados más lentos que mi prima Bro, en serio, me cago en el centurión ¿Qué puto asco me está dando, eh? Vale, Sarple, estás un poco mal, ¿no? Me pone arriba a la izquierda, Sarple y Sanguinario, no sé por qué Oh, venga, le he tirado, he muerto, pero le he tirado, soy feliz ¿Está mal o no? Yo no ser feliz hasta que lo ejecute brutalmente Vale, voy a por ellos ya, yo Al puto centurión de mierda que no hace más que meterme su puta mierda de puñetazo cargado de los cojones Le he tirado por la lava Que me importa una mierda Ah, vale Yo solo quería servir a la causa Oye, yo creo que en el cronor está un poquito Y dará musa lo odio para toda la vida, la verdad Porque ha estado ahí todo el rato metiéndome ligeros Y me vienen los cuatro Y me mata el centurión Nos vamos a drogar Nos vamos a drogar Ciencia ficción Nos vamos a drogar Y la policía viene por detrás Y me van a violar La vida pasa ante mi Y la película es muy mala Música ficción Música ficción Los mamás Acoma Ay Vamos a drogar La película es muy mala Pero que Tú ya estás droga No te vas a drogar Tú ya lo estás Uy, tira la bola La bola de fuego Centurión, loco ¿Queréis ver las estrellas? Vaya, me encanta el autoapuntado Cuando no me sirve No me tiran, eh, si me tiran me va a dar algo Gracias Venga, yo Vaya ¿Qué cojones? Vale, es una ejecución más o menos, ¿sabes? Venga, le spameas ligero a tu puta madre Ya a lo mejor sabe lo que hubiera hecho es Cancelar el bloqueable Y me tiran una rueda de guardia, la verdad ¿En serio? ¿Me ha hecho parry del puto ligero? ¡A una ayudita! Y me mata Una puta rata Atacando por detrás Con un ataque a distancia ¿Que a quién fue el gilipollas? Que se le ocurrió meter ataques a distancia En For Honor Ubisoft Putos Ubisoft No saben hacer un juego medianamente bien Es que no sea de mundo abierto Es que, es que, es que Están aquí tres ¿Tú qué, pedazo de puta? Buenísimo, eh Increíbilis Escucha de fondo, ¿sabes? Ayuda ¿Estáis los dos con venganza? Me acaba de tirar uno con, yo con venganza Otro tipo con venganza ¿Quién me va a pensar? ¿Eso se puede hacer? ¿Eso es legal? No, pero se ha hecho Mira, estoy atravesando un muro Venga, Connor Mata al Al centurión Cumple tu sueño Cumple tu sueño Gracias por dar la venganza Putos inútiles Se le ha hecho lo otro Quiero ver si lo mata Connor, a ver Buena Os quiero inspirar Os quiero inspirar Pedazos de mierda Ya, anda, ya Vale, pues nada, no, no No lo va a reivir Ya está, reivirlo tú Anda Pues no quiero Pues que te follen ¿Quién viene? ¿El a la musa? Vaya Vaya Mira ¡Que me venga el otro pesado! Mientras el gilipollas es este Me está spamando ligero Es que me cago en su puta madre Te lo juro Nos vamos a droga Voy a poner putos retrasados mentales Te lo juro Entre los cuatro Entre los cuatro No hacen media neurona Pues claro que estamos rompiendo filas Se están haciendo ganking todo el rato Y tienen todas las zonas Pues captura Buena Buena vengador Eso de gratis, ¿no? Y me aburría Me vale, Croner Buena Croner Ahora intenta matar al centurión Ese Croner ¡Woo! Venga Croner, dale, dale A ese Croner ¡OLE! ¡OLE! ¡Se ha matado! ¡SUS TAO! Su puta madre Panda de inútiles de mierda Los enemigos Y los compañeros Más repasados es lo imposible Entre todos No veis dos neuronas conectadas Panda de hilimboras ¡JOLER! ¡Dios! La vida pasan de mí y la película y la mierda ¡Papá! ¡Papia, ficción! ¡Joder, ni subir a Prestigio 1! ¡Me cago en la puta! ¿Qué hacemos otra o qué? Si te está gustando el día de todo, compañero, porque esto... No lo encuentras en ningún lado, ¿eh? No, no, esto es exclusivo de aquí ¡Sí, sí! ¡Es brutal, tío! Esta parte la voy a guardar y la voy a subir a YouTube, sinceramente ¡Ay, qué bueno! Conor, haznos reír más, ¿vale? ¡Que te calles! ¡Ah, pues están los mismos tíos, ¿eh? A lo mejor no puedes cumplir tu sueño Nos cogemos los mismos, pero... ¡No! El centurión está en nuestro equipo ¿Qué? ¿Nos cogemos estos centuriones? Espérate, espérate ¿Y si se coge el centurión? Espérate, espérate, espérate Espera, voy a en plan ponérselo en mente Sí, yo también, yo también Pero no le deis, ¿vale? Es decir, espérate ¡Croner, croner, 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 croner! ¡Ponte centurión! ¡Ponte centurión, croner! ¡Ah, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! ¡Exclusivo del canal, ojo! ¡Exclusivo, lojo! ¡Te hacía afición! ¡Nos vamos a drogar! Bueno, yo ahora vuelvo, chicos, ¿vale? ¡Vete a la mierda! Vale, gracias Ahora vuelvo ¿Ya estás mejor? ¡No! Vaya, ¿y qué te haría sentirte mejor? ¡Matar al centurión! Pero está en nuestro equipo ¡Matar al centurión! Pero, a lo mejor le puedes matar en fuego amigo Pero, no sé, es muy difícil Cuando veáis ese centurión no le ayudéis en nada ¡EURERIO! ¡Y la película es guimada! Otro de ustedes también le tengo mucha rabia, es al puto Ramusha y al otro, al Shinobu ¡Fua! 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 Nos vamos a drogar Aprovecho a comentar que la droga es mala, ¿eh? ¡Hostia! ¡No me jodas! Madre mía, las que han liado con la droga, eso es ahí al fondo Eh, voy a una mano ¿Perdón? Tío, voy a una mano Como las pajas, joder, tío Tío ¿Sabes que soy manco? Claro Te falta una mano Eso es porque soy manco, ¿verdad? ¡Hola! El centurión ha muerto, ¿estás contento? No, el que he muerto soy yo, gilipollas Ah, vaya Conor, es un auténtico inútil Y me viene la otra pedazo de mierda Te lo juro, ¿eh? Que asco de gente Van, ¿qué coño haces saltando todo el punto rato como un retrasado? Se puede saltar en este juego La verdad que ha sido un buen combo, ha sido bonito mientras duro Adiós No No Puta mierda del Sinobi, tío Yo al Sinobi le meto con el Zelda, tío Me lo fumo Ay, me cambia de lado, pero yo flipo Buena Chicos, ¿estáis viendo los minions que hay en B, loco? De nuestro equipo No Brutal, ¿eh? La estrategia, tenemos que tirarlos Tenemos que tirarlos y saltar todos Chicos, chicos, caminando el tiro, caminando el tiro Hay que admitir Que el punto de spawn de este mapa es asqueroso ¿Quién es el puto gilipollas que está caminando al fondo? Héctor, ¿qué coño haces? No me ves Pero yo no estaba, ¿eh? Socorro Mierda Ahora voy a share play Uno, ahora va a cronar en este caso Nos vamos a droga Muerto Sinobi ¿En serio? Eh, que nos ha capturado en las demás zonas ¿Quién? Un puto rata que se ha ido corriendo con una zorra A capturar zonas a escondidas Vale, pues cuando tú capturas las que tú No tengo Tienes bien los share play, ¿no? Por lo que veo Ya, ya ¿Os ocupáis? Sí Voy a hacer ¿Una? Realmente ligero por todos lados, tío, ahora Buena reventada, la verdad, sinceramente ¡No! Increíble Increíble Brutal, tío, el increíble Ay, no, nos quemamos aquí Nos quemamos aquí, venga Sí, sí, no te preocupes Me estoy moviendo un poco No, espera Vamos a ver más aquí Por si Para que no ríen Hola ¿Qué dices? No, pensaba que haya muerto Hay un shinobi, tío, que es muy asco, tío Ya, tío Le tiramos, le tiramos, vuelamos Nos vamos a drogar con la plaga increíbles Eh, mirar, 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 mirar No, no, no viene aquí, vaya Yo voy a pillar B, la verdad Quiero que os diga Voy contigo Están pillándose Iván, es el zonal, inútil Ah, también, verdad, verdad, verdad Van todos aquí, eh Aquí, ah, no, ¿qué es decir? Voy a C Tomad el escudo, perra Salta, salta Buena Uno ejecutado Y otro también Quedan dos, uno está por ahí Salta, salta, salta Ah, no ¿Dónde coño estará el otro? Iván Está conmigo Ya, ya Mierda, no Ay, ¿quién estaba conmigo entonces? Yo, yo Entonces, ¿quién estaba con Connor? El Aramusha Nuestra comunicaciones y... Ah, se han re-agrupado No me jodas, tío El puto sinobi de mierda Dios, qué tiempo cuesta Joder ¿Por qué coño se han re-agrupado? Porque han capturado B, creo Han capturado A ¿Por qué coño han capturado A? ¿O se han matado? A mí sí Bueno, pues no voy a ayudar a ese compañero de mierda ¡Ey, qué buena pillarse! ¡Connor, Connor, 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 Connor! Van a volver a re-agruparse, ¿eh? No me jodas Hola Hola A ver, hay que pillar zona Tío, flipo Yo me quedo en C, ¿vale? Ida ¿En serio, tío? ¿En serio me van a ejecutar? Tengo aquí a dos Tengo aquí a dos, chavales Estoy muerto, tío Lo siento Me he generado Me han metido veneno Yo me voy, yo me voy Yo me voy Estáis en C, chicos Mierda Hola, el parry Ah, que es un bot Bueno, tenemos reaparecido No os preocupéis ¿Hola? No os preocupéis Uy, se me ha cambiado la tele O sea, con el centurión puedo cancelarlo directamente con el cuadrado porque acabo de hacerlo Sí Con el centurión puede cancelar igual que con el invasador, igual que con el invasador, ¿eh? Ah, sí, mejor también No sabía eso ¿Hay alguien en C? Yo Creo que me está yendo Están rompiendo filas Dejadlo, dejadlo, dejadlo Queda solo uno Lo reventáis, ¿no? Ahí está Ahora sí Increíbilis Tengo que admitir que creo que ha sido Escuchadme, creo que es la única plaga que hemos ganado La única No, ganamos la primera de los conquistadores Mmm, no No la ganamos Sí, la primera de los conquistadores la ganamos No, la perdimos Perdimos al final Me acuerdo yo Sí Sí, la primera de los conquistadores perdimos O sea, a ver ¿Cómo atacado tenemos ventaja? Hostia, que estamos perdiendo ahí un montón ¿Dónde? Lo estoy haciendo Sí, ahí tengo yo mi bandera ¿Está preparado para ver si Connor puede matar al Ah, sí El centurión enemigo No, salir al mapa del mundo Nada, yo no sé ¿Qué queréis hacer? ¿Eh? Seguimos en Forono Nos vamos a un monster Yo quiero un dominio Ah, yo un monster ahora no No me daría tiempo Nos vamos a trocar Bueno, ¿entonces qué hacemos? No sé, estoy esperando aquí al hombre este A ver qué dice Pues no sé, la verdad Me da igual Número de Samurai No sé, la verdad No sé si views en j inversión Eh Ruth No sé, por favor Sí No sé No sé No sé